¡Hola, hola país! Bienvenida a Latinoamérica a un nuevo programa de ¿cómo? Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Como en todos lados. Le vamos a dar la bienvenida a ella, a la señorita Jessy. Sí, Jessy, es un gusto que estés en nuestro programa como allá. Gracias. Bueno, hoy vamos a contarle al país dónde estamos ubicados. En Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. ¡Oh! Tenemos un programa extraordinario para el día de hoy desde aquí, desde Capitán Sarmiento, donde vamos a estar con toda la movida tuerca de esta hermosa ciudad. También seguramente nos va a estar esperando en minutos nada más el señor... Intendente. ...que nos va a recibir y nos va a mostrar todo el turismo y todo lo que tiene esta ciudad. Tenemos también con algunos empresarios, ¿no es así? Sí, importantes corredores de carrera también. O sea, vamos a tener de todo. ¿Qué te parece si ya empezamos a dar un adelanto de lo que tiene esta hermosa ciudad? ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Bueno, así que señor director, adelante con las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Pedro, es un gusto que esté en nuestro programa como allá para todo el país y Latinoamérica y mostrar la empresa de ustedes. Desde ya el agradecido soy yo, Luis, que el garaje tenga una presencia acá en nuestra ciudad y sobre todo en nuestra empresa. Como toda cosa empieza uno ganándose sustento, trabajando día a día primero solo con su familia y después empiezan a incorporar personal. Hoy en día somos un poco más de 40 personas. Tenemos tres sucursales, una en Buenos Aires, otra en Córdoba y otra en Rosario. Bueno, LUC es una marca de las cuales vendemos, que pertenece a un grupo Sheffler, que es INAFACI LUC, que es una parte de rodamiento y de embrague que es de origen alemán. ¿Por qué embrague LUC es el mejor del país? No es solamente del país, es el embrague que más desarrollo y más tecnología tiene en el mundo. Esto es una fábrica de origen alemán, entonces todos los autos, la mayoría de los vehículos salen de fábrica con este embrague porque tiene. Los avances tecnológicos más grandes que se pueden conocer en embrague a través del embrague bimasa o el autorregulable. Y también son inventores de unas cuantas cosas muy importantes que funcionan aleatoria al embrague, como la caja DSG, que pasa cambio por cambio sin que sea imperceptible para el conductor del vehículo, que son de un avance tecnológico muy grande. Fundamentalmente nosotros trabajamos embrague y frenos e incorporamos ahora. con marcas como LPR en pastillas y en discos de freno, o Fremac también, que son pastillas y discos de freno. Y en embrague somos bastante categóricos porque realmente llegamos a todas las provincias del país, ya sea Jujuy, Formosa, La Rioja, Catamarca, Misiones, por nombrar los lugares más alejados, ¿no? Como ya que de ahí hasta el Valle Río Negro llevamos con nuestro propio vehículo, tenemos 11 unidades funcionando. Si nombramos a nivel sonar no nos escapamos de nadie de tener que darle un auspicio, un apoyo, una colaboración entre los autos de Capitán Sarmiento y Arrecife y San Antonio de Areco, a veces juntamos hasta 50. Y a nivel nacional hemos estado apoyando a Robi Luna en TC Clase 3, a Claudio Menzi en el Rally, a Juan Manuel Solí, que es preparador de varios autos de Rally, donde está Pozo. Nos encontramos en el depósito de embrague FIOL. Tengo acá a mis manos una novedad, un actuador hidráulico para vehículos modernos. Les presento un embrague LOOP para todo tipo de vehículos. Y aquí, en embrague FIOL, ustedes pueden adquirirlo. Embrague FIOL también presenta la línea pesada de embrague LOOP. Yo les quiero mandar un gran y un fuerte abrazo y un saludo muy importante, fundamentalmente a todos nuestros clientes, no solamente por lo económico, sino por el trato que nos han dado. Pero no quiero olvidarme para nada a los directivos de todas las empresas, que son multinacionales, que han confiado en nosotros, que han puesto este producto, que nosotros los representamos. Y sobre todo, no quiero olvidarme de mi familia y mis socios. Así que Luis, muy agradecido y muy agradecido a la audiencia de Garage. Seguimos recorriendo Capitán Sarmiento y descubrimos este hermoso Chevrolet Super Sport modelo 69, cuyo titular es Juan Pedro FIOL, quien nos va a contar un poco de la historia de este auto. ¿Compartimos la nota? El auto es modelo 69 y yo lo adquirí ahora más o menos razón de 12 años, y bueno, lo usaba, un auto que usaba medio para todos los días, que tenía un equipo de gas, que no estaba en malas condiciones, pero no estaba en la condición que está ahora, y bueno. Esto es más que una cuestión de dinero y de tiempo, es más que nada un esfuerzo, conseguir a la gente que te haga las cosas, porque son autos muy viejos, hay que dedicarle mucho tiempo, y a veces no todo el mundo tiene ganas de dedicarle tiempo y de hacer ese esfuerzo extra para poderlo hacer. Arrancamos con un poco, le empezamos a dar un poco de pimienta, después empezó a dar un poco más, un poco más, un poco más. Un carburador me lo vendí un amigo, un amigo, o sea, se empezó a hacer un poco más. Ahora ese carburador tiene una historia también, ¿no? Porque corrió en algunas picadas. Sí, era, si se ve ahí, tiene una calco, yo con el auto nunca corrí ninguna picada, este chico corría con un Falcon, y bueno, me lo vendió a mí, y bueno. Cayó a los pies del Chevrolet un carburador de Ford, ¿eh? Sí, aparentemente eso fue lo que pasó, y estas personas, pero capaz se está enterando ahora por este programa, que fue a parar un Chevrolet. No sé si le caerá muy bien o no, pero bueno, yo se lo puse a mi Chevrolet, digamos. El tapizado lo hizo una persona acá, Capitán Sarmiento, que era de Buenos Aires, la verdad que es un tapizado muy similar al que tiene. Tenemos cromado en varias partes del vehículo, pero tenemos, hay una parte que no es cromada, que es pintada, pero parece cromado. Sí, la parte, digamos, lo que sería la uriola que recubre las luces, eso me lo hizo una persona que trabajaba para TC2000 en su momento, que le pintaba la llanta a los autos, la verdad lo pintó tipo cromo, le quedó muy bien, y porque era realmente, tenía un material que no se puede cromar. Todo lo que es la parte de cromado, bueno, me lo hizo una persona de Buenos Aires, que la verdad lo dejó muy, muy bien. Bueno, te quiero felicitar porque está muy estándar el vehículo, la verdad que está increíble. Con esos detalles que le has hecho al motor, es alucinante ver este vehículo. Y el sonido, ni hablar, ¿eh? Sí, la verdad que el sonido es lo mismo. Me lo hizo una persona de San Antonio Agrico, lo dejó muy bien. Digamos, es como que uno hace, cuando empieza con estos vehículos, hace un poco más en las ciudades chicas como las que vimos nosotros, hace medio un collage. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pedro. De nada, gracias a ustedes por venir. En Prisa al Bus, una larga trayectoria en el rubro del transporte de pasajeros. Viaje a Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires. Agencia Neuquén, Terminal de Omnibus, Oficina 40. Viaje bien, viaje con al bus. El escenario, las chacras. Los personajes, tus sueños. Un libro que aporta valores y la virtud del sacrificio en cada respiro de sus personajes. El canto de las curadoras.